Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. ¿Qué es la Alianza Informativa? Salud especial para toda la Alianza Informativa y a los ciudadanos de nuestra hermosa ciudad de Dos Quebradas. Un abrazo. Bueno, entremos en materia concretamente. Se dice mucho en Dos Quebradas, muchas cosas. Usted es la candidata al alcalde. Ay, Dios mío bendito, qué pregunta. Me encanta que me la hagan y que vayan a la fuente. Tatiana es una mujer independiente y es la candidata de la gente. Las demás campañas, como tienen miedo, como están irritados porque vamos a ganar, la gente va a ganar, pues únicamente se dedican a mentir y a difamar. Yo no soy la candidata de ninguna administración ni de ningún dirigente político. La candidata de la gente. Rechazo profundamente ese tipo de señalamientos. Antes, más bien, invito a la ciudadanía a que miren dónde está la dirigencia política de Dos Quebradas, dónde está el bloque mayoritario de concejales, dónde están los secretarios y contratistas de la administración municipal, que no es precisamente en esta campaña, es en otras campañas a la alcaldía. ¿Es posible derrotar esa maquinaria que se ha montado allá? Todo es posible en la vida y nuestro primer aliado y único aliado es la gente y la gente es finalmente quien elige a sus gobernantes y hoy la gente en Dos Quebradas es un insulto para ellos pensar que no están informados y que quieran algo totalmente diferente. Por eso vamos a ganar, porque la gente nos está depositando su confianza, su esperanza y yo soy la candidata de la gente, no para que rime Tatiana la de la gente, sino porque nuestro programa de gobierno fue consultado con los ciudadanos. Hicimos encuestas durante cuatro meses y medio y esa es la propuesta que vamos a ir a ejecutar durante los próximos cuatro años. Antes de que entremos en materia de lo que usted propone de su programa de gobierno, ¿tres cosas fundamentales que usted haya hecho como concejal? Tres cosas fundamentales, primero ser una concejal con criterio y con control político, siempre fue una concejal independiente, crítica pero también propositiva. Segundo, le dejamos a la ciudad ocho acuerdos importantes para la ciudad y tercero, por favor, una independencia marcada. No era el comité de aplausos de gobierno, pero tampoco la crítica visceral de la oposición, siempre fue una mujer constructiva. Entonces muy contenta porque dentro de esos proyectos que le dejamos a la ciudad, está enmarcada la tasa del deporte, yo soy una mujer deportista y hoy estamos generando ingresos únicamente con destinación específica para el deporte y el deportista de la ciudad. Así que contenta, pero decidimos dar el paso de consejo a alcaldía porque necesitamos una gerencia para la ciudad de Dos Quebradas. El deporte, usted siempre se ha identificado con el deporte, hincha de las que ha sufrido y ha gozado con el Deportivo Pereira. Hinchas de las que ha llorado, de las que lloró en la B, de las que lloró el ascenso a la A, hinchas que no le falla en el estadio, ahora en la participación de la Copa Libertadores. Y hincha al 100% del Deportivo Pereira, pero hincha de todo el deporte de manera general porque conozco las virtudes y bondades del deporte. Yo soy deportista. Mis amigos muchos han partido porque eligieron el camino del consumo de drogas. Yo nací en el barrio Guadalupe, en la ciudad de Dos Quebradas y gracias a mi familia, a la educación y al deporte, mi vida es lo que es hoy en día. Bueno, ¿y cuándo vamos a tener el Deportivo Dos Quebradas y el Estadio de Dos Quebradas? Empecemos por tener una villa olímpica y un estadio de calidad para empezar a considerar un equipo profesional en primera sed, iniciar en primera sed de la ciudad de Dos Quebradas. Bueno, aquí terminamos esta primera parte con Tatiana, la candidata a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas y vamos a grabar nuevamente una segunda parte. Muchas gracias a todos y gracias por estar con nosotros. No, a toda la alianza informativa siempre vamos a estar dispuestos a estas entrevistas porque a mí me gusta que se cuente la verdad.